¿Qué tal? Muy buenos días. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, que nos siguen a través de la Tremenda de Santiago y por supuesto a todos los sistemas de Cosmocable, donde se nos sigue a través del sistema televisivo del Grupo Garza Limón. Un servidor, Carlos Garza Limón, vamos a estar con usted en este programa Pico de Gallo. Pues lo hemos venido señalando, lo hemos venido anunciando esta semana, este Pico de Gallo, con el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Pacheco. Ricardo Pacheco, pues sabemos hasta el momento, tiene aproximadamente un medio año, un medio año al frente de la dirección estatal del PRI. ¿A partir de enero? Sí, a partir de enero justamente está iniciando el séptimo mes. Y pues mucho que decir respecto al Partido Revolucionario Institucional. Un cambio de dirigente en la dirección nacional, un cambio muy abrupto, muy inesperado para todo mundo. Aquí el cambio, la pérdida de la, pues tanto de la capital, la pérdida política, que ya bastante se ha comentado. La capital, la gobernatura, los distritos, sobre todo el municipio de la capital. Y bueno, algunos analistas lo llaman como un escenario catastrófico para el PRI. Y ese es el motivo, sobre todo, de que por segunda ocasión, en un corto periodo, nos acompañe Ricardo Pacheco en esta ocasión, nuevamente aquí en el escenario del Grupo Garza Limón en Pico de Gallo. Ricardo Pacheco, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Con el gusto de siempre estar por aquí con ustedes. Y a través de este medio, saludar a la gran audiencia que tiene el Grupo Garza Limón. Bien, Ricardo, pues un escenario muy difícil en términos políticos. Por primera vez van a hacer oposición, por primera vez no tienen gobernante, por primera vez, sin duda, bueno, pues va a haber un escenario diferente en todos los sentidos para el PRI. A nivel nacional, pues un cambio muy, en la dirección nacional del PRI, un cambio muy, para algunas personas, muy poco consistente en términos de la juventud y el poco manejo político que tiene el nuevo dirigente nacional. ¿Cuál es su opinión para abrir boca? ¿Cuál es su opinión respecto al nuevo dirigente? Pues yo diría... Enrique Ochoa. Enrique Ochoa Reza. Yo diría, Carlos, que efectivamente lo primero que hay que tener en cuenta es que en la directiva nacional, en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, se presenta un contraste, un contraste entre el anterior dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y el nuevo dirigente de este Comité Ejecutivo Nacional. Manlio Fabio Beltrones era un político que estaba, digamos, expuesto, que estaba en el aparador desde hace muchos, muchos, muchos años. Pero fundamentalmente, yo diría, en la parte de Vicente Fox fue presidente de la Cámara de Diputados, ahí hay resonancia nacional, luego fue el líder de la bancada en el Senado y presidente del Senado en el momento en el que presidía la República Calderón con una función muy, muy, muy también expuesta en los medios. Volvió a la Cámara de Diputados, participó en las reformas estructurales y eso, pues, insisto, le daba un espacio mediático sustancial, de tal manera que era un político, además de reconocido, conocido por, digamos, tirios y troyanos. Todo el mundo tenía una identificación de él. En el caso de Enrique Ochoa Reza, yo creo que es un funcionario, un estudioso también en la parte de la ciencia política, que es además joven y que en esa condición, pues, evidentemente, su conocimiento, incluso frente a la militancia, él lo ha reconocido, es un conocimiento, pues, menor. Pero en ese sentido, yo creo que la palabra clave que él mismo ha dicho es sé del sistema, lo conozco, lo reconozco, sé que el PRI tiene que cambiar, tengo los datos específicos de en qué temas tenemos que ir sacando adelante nuestros compromisos al interior del partido y hacia afuera del partido y lo digo porque lo ha dicho y quiero que me den la oportunidad, quiero tener la oportunidad de realizar este ideario, de alguna manera llamado, para poder sacar adelante un programa muy cerca de la gente, con temas de impacto social que la gente está pidiendo en el caso de corrupción, impunidad, tareas partidarias muy, muy específicas, fiscalización de los propios gobiernos PRIistas. ¿Qué diría yo que hay en el caso del nuevo presidente del Comité Ecutivo Nacional? Un personaje interesante que si logra consolidar, como espero yo que lo logre, este ideario, al PRI lo debe poner en la competencia en los próximos procesos electorales. Dos cuestiones. Una, hace aproximadamente, los estatutos del PRI señalan que para ser dirigente debe de tenerse una militancia mínima de 10 años. Sí. Bien. Aproximadamente hace 10 años, él, buscando estar dentro del IFE en aquella época, que no quedó, él negó su militancia en el PRI. Él, obviamente, para pertenecer al IFE se requería no tener militancia partidista. Él lo negó. Punto número uno. Bueno, punto número dos. Para ser dirigente de un partido, pero sobre todo para que sea un dirigente real en términos de que sí le hagan caso, se requiere autoridad moral. Que, bueno, obviamente, Manlio Fabio y muchos más actores políticos en el interior del PRI la tienen en términos de que conocen a todo mundo. Usted tiene una relación de una amistad personal con mismo Manlio Fabio. Y, evidentemente, no va a ser lo mismo para usted una instrucción de Enrique Ochoa que demandió Fabio. Porque se le atribuye incluso, que es uno de los pocos conocedores de los entrepaños del sistema político mexicano, con Fox, pues, se hablaba de que gobernaba con él. Y, bueno, pues, es una persona con mucha información, mucho conocimiento, muchas tablas políticas para poder navegar sin ningún problema. ¿Él lo tendrá? Un pregunto número uno. Dos. ¿Le harán caso? ¿Qué es lo fundamental? Sí, al final de cuentas es lo fundamental. Yo también quiero ser gobernador y denme la oportunidad de ser gobernador. Pues, como que no, ¿verdad? ¿Qué es el caso? Yo lo pondría en contexto, Carlos. Yo le diría, nosotros no debemos desconocer cómo funciona el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo cuando tiene un dirigente que está presidiendo el gobierno. Bueno, es decir, aquí hay, digamos, una directiva que va más allá de la propia circunstancia que se puede aparecer en el nivel jerárquico partidario, estrictamente dicho. Y no estoy diciendo nada inconveniente ni nada que esté fuera de la ley. El presidente de la República y en muchos países del mundo es el jefe del partido que está en el gobierno. En ese sentido, yo creo que el tema es que tan rápido se pueda conectar la capacidad de comunicarse del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la eficacia que vayan teniendo sus acciones. Ahora la política tiene una dinámica, pues, impresionante, impresionante. De un día a otro estamos midiendo resultados, estamos midiendo consecuencias, estamos midiendo eficacia y en ese sentido lo vamos a ir viendo muy rápido. Yo creo que sí tiene un periodo corto de oportunidad para dejar en claro que puede ser un dirigente eficaz, que puede ser un dirigente que esté cerca de la militancia, que puede ser un dirigente que atienda los fenómenos que él dijo, fiscalización de los gobiernos, que atienda temas de impunidad, que se genere este órgano de corrupción en el PRI. Y entonces yo creo que podrá ir consolidando de manera rápida, si esto se da así, un liderazgo que, por otro lado, todos sabemos que tiene el apoyo del propio presidente de la República, que al final de cuentas es un referente en el partido y que seguramente, no de manera ilegal, ayudará y apoyará esta circunstancia. Yo tengo un comentario medio anecdótico. Carlos, ¿qué comentarle? Yo tuve la oportunidad de estar en el Senado con el hoy secretario de Energía, fuimos compañeros ahí, Pedro Joaquín Codwell, y hace meses, hace varios meses, en conversaciones que hemos sostenido durante ellos, él, varias, entre muchas cosas que comentamos de la política, ubicaba a Enrique Ochoa como un político echado para adelante, como un político combativo, como un político que estaba bien preparado. Lo que quiero decir es que hay referentes de personajes como Pedro, que también tiene una larga trayectoria en el servicio público, que también fue dirigente nacional, que califican bien al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y que en esa condición, pues nosotros debemos, cuando menos, esperar que haya una reacción rápida de él, que, como lo dijo, se ponga en contacto con las dirigencias estatales, visite los estados y vaya generando alrededor de él un halo, digamos, de eficacia, de cumplimiento de lo que dijo en el discurso de toma de posición. Técnicamente estamos ya a dos años, realmente estamos a dos años de la elección presidencial. Hasta este momento, bueno, eso es formalmente, realmente estamos a medio año, cuando mucho, en términos de que definan el candidato cada uno de los partidos, o se vayan perfilando, que de hecho, bueno, ya están perfilados PRI, PAN, Morena, no se diga, esto de tal manera de que no hay tiempo, no hay tiempo para ensayos, para ver si runda o no runda los dirigentes, las cosas, las propuestas. Las encuestas hasta este momento, la intención del voto hasta este momento, favorece por mucho, por mucho a Mario Fabio, perdón, 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 al PAN. El subconsciente, de repente. Sí, me llevó a favor del PRI. No, favorece a Morena, favorece a Morena, por mucho, por mucho. Esto implica que, y está arriba del 50%, la intención del voto a favor, sumando a todos los demás, sale arriba Morena. Esto implica que tienen un reto fuerte, la figura presidencial, la realidad, y usted lo sabe, está muy golpeada, está muy golpeada tanto en el país, como fuera del país, de tal forma de que, pues, para ser una autoridad moral al interior del PRI, tendría cuestionamientos. Evidentemente, Enrique Ochoa, para lograrlo y consolidándose el apoyo de la figura presidencial, pues, también tendría cuestionamientos. Esto implica una situación difícil electoral para el PRI, muy difícil. Sin duda. En este escenario, ¿preven ustedes, para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, ir en alianza con el PAN? No, de ninguna manera. Yo diría que los estatutos del PRI incluso ni permiten que una alianza de esa naturaleza se dé, para que el PRI pueda... Bueno, ya la han tenido alianzas con el PAN, con PRD, con Verde. Con Verde, sí, con Nueva Alianza también, con, digamos, partidos de izquierda. Yo no me recuerdo haber tenido una alianza formal porque está en contra de los estatutos, como digo. Para que el PRI pueda generar una alianza, necesita tener el partido con quien se alíe, digamos, la misma característica ideológica. Y no se da en el caso del PAN. Puedo estar equivocado, me hizo usted dudar por la contundencia con la que dice que fuimos en alianza con el PAN, pero estoy casi seguro que no hay la posibilidad estatutaria de esta formalización de una alianza de esa naturaleza. Sí se ha tenido con el PT, sí se... Es decir, digamos, del centro a la izquierda las alianzas han sido como formalizadas, pero del centro hacia la derecha, por el antagonismo que hay, ideológico, estatutario, esto no se ha formalizado. Pero yo volvería un poquitito al punto de el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que son de respetarse Carlos a los personajes que en Durango y en el país han tenido una duda, han expresado una duda y han tenido hasta algún cuestionamiento por su llegada al Comité Ejecutivo Nacional. Esa parte yo creo que priva en la militancia, sí está presente en la militancia. Por eso digo que tiene que haber una actuación muy rápida del presidente del Comité Ejecutivo Nacional que pruebe que efectivamente las capacidades que son en este momento referentes de su conducta son reales y puede comandar al partido en una condición de dificultad que efectivamente tenemos. Yo diría también que las encuestas pues sí generan esa fotografía de los días que se han procesado en donde Andrés Manuel tiene una ventaja. en las encuestas hay diferentes mediciones pero todos lo ponen en las diferentes efectivamente hay una digamos constante en que él está en en esta parte y no podía ser de otra manera tiene años persistiendo en el en el asunto tiene años en los spots ha aprovechado muy bien esta parte de la comunicación pero volvería al punto de que nosotros tenemos elecciones el año que sigue en el Estado de México en Coahuila y en Nayarit el Estado de México es un Estado fundamental por el número de votos y creo que el aviso que tuvimos este año hay que decirlo así el llamado de atención que tuvimos este año por parte de la ciudadanía es un llamado que puede ser a tiempo y digo puede ser a tiempo porque hay llamados como los de misa que se pueden atender o no si atendemos este llamado y si vamos a las elecciones estatales del siguiente año en una condición diferente si reconocemos en donde estuvimos equívocos en esta parte no asertivos en esta parte del 16 logramos componer la unificación del partido en esos estados y logramos salir adelante yo creo que tendremos otro panorama frente al 18 bien bajo esa idea de aprender la lección que es lo que usted está comentando si se aprende la lección pues se sale adelante si no obviamente hay otro tropiezo ¿cuál es la reflexión que ha hecho el PRI aquí en Durango? yo digo que la tenemos como muy clara yo sería consonante en términos generales con el diagnóstico que hizo Manlio Fabio Beltrones el día que presentó su renuncia los tropiezos electorales son multifactoriales no hay un solo factor en algunos casos puede ser alguno determinante o no a ver el decir multifactoriales que si lo son no dice nada voy a voy a a la mejor a tocar algunos de estos factores los más importantes digamos yo creo que hubo factores nacionales por llamarlo de alguna manera lo que usted ha señalado del desgaste del gobierno federal es real las políticas que el gobierno federal en algún momento determinado en el proceso electoral tomó la determinación de implementarlas también son un factor es decir esta parte la mejor de la gasolina la parte un poco de la confrontación que en aquellos momentos se tuvo de manera abierta y franca con los maestros de la CENTE fundamentalmente digamos hasta la iniciativa que se presentó en este tema de modificación legal para que nacionalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo fue también un ingrediente yo diría la percepción Carlos la percepción de una parte de la ciudadanía de Durango fundamentalmente de la capital de la manera en que se ha ejercido la función pública durante los últimos años es un incidente naturalmente que hay una incidencia este asunto de si estábamos bien con la laguna si estaba sumada la laguna si no estaba sumada si había una división si se iba a ayudar al partido si no se iba a ayudar al partido esa incertidumbre también es un factor en la elección y yo diría también hay factores en los que y en paréntesis esa incertidumbre de si apoyaba la laguna o apoyaba la tierra o no como se resolvió si lo hizo o no lo hizo quedó zanjada indudablemente no yo diría que quedó zanjada y fue en digamos en positivo para el PRI porque allá la elección la propia gubernatura se ganó en aquella zona la presidencia municipal se ganó en Gómez Palacio las diputaciones que era parte de esta incertidumbre de si un distrito sí que había gente que estaba operando en favor de unos y en favor de otros los tres distritos de Gómez Palacio se ganan entonces en mi concepción ahí que yo soy de las personas que a lo mejor esa percepción de incertidumbre no la tenía porque sé de los compromisos y cómo se cumplen los compromisos en aquella parte quedó zanjada en favor del Partido Revolucional Institucional a mí eso me queda claro ¿con el número de votos histórico o menos? con el número de votos histórico con el número de votos histórico ahí están las estadísticas y la laguna se comportó digamos como se comporta tradicionalmente en los votos entonces ahí hay factores que van diciendo de una posibilidad de un riesgo real en aquel momento de no salir bien en la elección lo que finalmente sucedió yo le pondría algún otro detalle que tiene que ver con coyuntura política con coyuntura política ¿a qué me refiero? en la capital fundamentalmente en las últimas elecciones históricamente el PRI se convierte en más competitivo cuando la elección no se polariza es decir cuando la elección es de tercios sí y en este caso no hubo tercios de tal manera que se repite un fenómeno que se repitió en los espacios en que gobernó el PT por poner ese ejemplo polarización y entonces el PRI no solamente no se convierte en competitivo ganador sino que se convierte en una competencia en la que tiene dificultades para ganar ¿qué quiere decir esto en términos populares que necesita ayudantes el PRI? no, no, no no se trata de una ayuda y de un auxilio digamos oxigenado oxigenado o inducido no se trata de una historia de una historia en la que indudablemente la ciudadanía cuando ve una diversidad de opciones vota por estas opciones y entonces la suma de los votos de cada una de esas opciones resulta diferente a cuando se polariza eso no tiene que ver con que nosotros hayamos o no o busquemos o no creado ayudantes como usted bien dice no se trata de una coyuntura en la que un tercio fuerte pues en esta parte que me refiero a los tercios ni modo que el PAN en la coyuntura aquella de PT le hiciera una ayuda al PRI con medida pues no era así el antagonismo entre PRI PAN en la capital es histórico es bien claro y lo que insisto digo es que esta parte esta parte no se presentó en la capital y así se va aunque hay un detalle raro y digo por mencionarlo porque bien finalmente en los procesos electorales no se ve si hay realmente un comedimento del PAN hacia el PRI o no lo hay pero luego en el Congreso si se ve digo en la vida real si se ve cuando si se ve como votan los diputados de uno y otro partido que es muy común que votan en el mismo sentido digo yo nomás anoto ese detalle para el asunto de la reflexión incluso en los cabildos y es un buen tema porque yo creo que esto tiene que ver con la manera en que se van fomentando o no instituciones que le den gobernabilidad a los congresos locales y al Congreso Federal pero allí si se vale la alianza pues en el Congreso yo creo que es una alianza válida porque ahí lo que se busca es sacar adelante proyectos específicos y cuestiones específicas en beneficio de la gente ¿a qué me refiero? en el propio Congreso Federal desde 1996 ningún partido tiene mayoría suficiente para sacar por ejemplo una reforma constitucional de tal suerte que usted de repente se encuentra que para sacar una reforma constitucional el PRI tuvo que acordar y cuando digo acordar no digo nada en lo oscuro un acuerdo parlamentario político con el PAN y en algunas otras reformas constitucionales se puede y se ha puesto de acuerdo con la izquierda y en esa medida se han podido sacar reformas en derechos humanos se han podido sacar reformas en seguridad en donde por ejemplo el PAN ha ido con el PRI pero no en las reformas por ejemplo fiscales en algún tema ahí digamos que la concepción es distinta de la alianza puramente electoral que hemos propuesto nosotros en el PRI desde hace tiempo yo comentaba porque también usted antepuso el elemento de que hay una diferencia ideológica y política sí dentro del PRI y el PAN luego difícilmente se puede coincidir derivado de lo que usted comentó coincidir en alternativas y propuestas en tanto que se tienen visiones diferentes voy a como que vamos en el tema de que a veces sí y a veces no porque es conveniente no nos genera confusión el asunto yo sé que no la tiene yo sé que no la tiene pero la imagen de que a lo mejor no podemos hacer una formal alianza electoral pero luego en el Congreso podemos aliarnos este pudiera parecer como contradictoria pero no la es pongo un ejemplo pongo un ejemplo así muy muy claro PAN este en Durango en Durango capital es alguien que ideológicamente está del lado del respeto a la vida no el aborto y el Congreso estatal duranguense en términos de priismo creo que será hace nueve años era un Congreso priista que tenía una convicción ideológica en esa parte surgida de lo que piensan la mayoría de los duranguenses coincidir en un tema específico para una decisión específica de modificación legal en esa parte hizo que se procesara una reforma constitucional indudablemente que no tiene nada de fuera de orden digamos oscuro de oscuro exactamente porque una cuestión es que podamos coincidir en términos generales que no coincidimos en la parte electoral y otra cosa es que en un tema específico en un tema específico por ejemplo que es un tema espinoso porque lo está pero lo comento en la reforma educativa indudablemente el PRD en el Congreso Federal dijo nosotros no vamos a esa parte y tenía que hacerse una reforma constitucional y hubo una parte del panismo mayoritariamente yo diría casi el total de los miembros de la Cámara que estaban de acuerdo con la reforma educativa ese es un tema digamos importante pero es un tema específico en el Congreso y ahí hubo una coincidencia eso está mal yo pienso que no pero si llegar a una alianza digamos formal preelectoral no no creo que sea posible que esta se dé pero en México hemos visto muchas cosas eso es lo que a lo mejor usted también tiene en la mente yo yo en lo yo en lo personal este diría una alianza con el pan para la mayoría de los priistas sería imposible que se diera en términos electorales bueno pues porque usted lo dice no este la ciudadanía conoce de pues alianzas acuerdos electorales que se han generado incluso en ocasiones pues no en ocasiones para cerrar el paso a algunos candidatos pero bueno hay varias preguntas todavía que hacer varias cosas para entrar ahora hacia el debate en serio y en forma no no el debate al cuestionamiento pero regresamos en un momento con mucho gusto continuamos en pico de gallo y les recuerdo estamos con el dirigente estatal del pri Ricardo Pacheco Rodríguez dos elementos más fundamentales que hayan encontrado ustedes dentro del análisis que han llevado a cabo sin duda que fueron importantes así de manera breve fueron importantes determinantes para la pérdida pues yo yo he dicho también Carlos que hay otra parte que el PRI tiene que procesar de una manera distinta y es y me refiero específicamente a las planillas me refiero a las planillas de los ayuntamientos este nuestro proceso de selección de las planillas en los ayuntamientos en cada uno de los municipios del estado tiene también una incidencia este ahora en los plazos cortos que tienen las campañas políticas este periodo de acomodo después de la selección de los de los candidatos a regidores y a síndicos no da lo digo así no da suficiente para que sanemos las heridas aquella operación cicatriz que tenía un plazo este largo para zanjarse ahora no hubo manera de zanjarse y había muchos grupos en el partido que habiendo tenido la intención de participar en estas planillas no se vieron incorporadas y entonces el proceso de negociación dificultó también la parte electoral allí hay otro otro tema indudablemente y yo digo que este digamos que es fundamental para el PRI que su cohesión interna las corrientes que participan al interior del PRI se vea reflejada en la campaña reflejada en los procesos electorales para que pueda sacar buenos resultados y algo de esta cohesión aunque se trabajó en ellas estuvo cotidianamente hablando con los actores estuvimos tratando de hacer esta parte yo creo que no llegamos al límite suficiente para que lográramos sacar la elección adelante es cierto el punto que usted señala de que hay analistas que dicen que el asunto fue catastrófico mi percepción personal y los números que están ahí en las estadísticas electorales dicen que no se trata de una catástrofe el PRI gana 25 municipios el PRI gana 9 de 15 distritos electorales el PRI mantiene una votación alta consistente con su voto duro con los grupos que tradicionalmente están con nosotros y una parte de la sociedad pero como también señaló Malio Fabio Beltrones no se trata de una numeralia solamente en esta en esta cuestión en este análisis se trata realmente de un análisis político de fondo que nos ayude a resolver la parte por ejemplo en donde tenemos que poner no solo cuidado sino cuidado extremo en la capital por ejemplo del estado en donde pues no pudimos mantener ninguna de las posiciones que estaban en juego si que va a ser ahí ahí están digamos dos o tres factores más que revelan que mi intención al decir que las los tropiezos tienen cuestiones multifactoriales no trataba de ser una generalización sino un comienzo de un detalle estaba abriendo la boca estaba abriendo boca verdad como dices sí señor está ya el cambio de dirigente estatal del PRI ¿qué perfil requiere el PRI para volver a reposicionarse y estar en condiciones de ganar? yo creo que lo primero lo primero que tiene que tener quien aspire a un cargo y lo digo como militante aunque con la información que tengo de presidente del partido que no se puede digamos derivar pero como militante yo creo que necesitamos un cuadro que articule que sea un cuadro que concilie al interior del partido que pueda hablar con todos los grupos indudablemente y esto no quiere decir que todos le concedan lo que lo que va que sea alguien que genere acuerdos que genere sumas al interior del PRI y que de alguna manera a ver luego yo digo cosas políticamente inconvenientes pero creo que que en este caso es muy importante para el partido no debe de entrada creo aspirar a un cargo en el 18 esto que quiere decir que si como consecuencia de su trabajo y solo de su trabajo tiene una oportunidad en el 18 eso es otra cosa pero tiene que tener la convicción de que su tarea es articular renovar ver por acuerdos internos que nos den estabilidad lo cual no es fácil en Durango tenemos grupos y corrientes internas muy fuertes muy combativas este con expresiones y también personajes en ese mismo tono con los que hay que hacer un gran trabajo y todo eso va conformando el perfil del dirigente del partido que se requiere que cuando uno termina de describir el perfil entonces comienza la dificultad porque a quien va acomodando en ese perfil y bueno justamente en esa idea quien embona en ese perfil digo de los que se han manejado yo tengo y a lo mejor quisiera pedirle que me que me en esta parte me quisiera quedar digamos por ser justo por ser justo presidente del PRI no digamos mañana o pasado alguien se sienta omitido por la dirigencia del partido que tiene que tener en este asunto imparcialidad que tiene que tener a su cargo el proceso pero también digo que así no es fácil encontrar un perfil de esta naturaleza pero los hay en el PRI naturalmente que los hay en el PRI y no son pocos así es que esperemos que también este proceso que vaya decantando el perfil de la nueva dirigencia porque será no solo presidente sino seguramente también secretario general el periodo se termina el 31 de agosto o presidenta y secretario general según lo permiten los estatutos esperemos que haya la visión de todas nuestras corrientes internas de pensar más que en la parte grupal en la parte institucional que necesitamos para poder ser competitivos para la siguiente pregunta tengo que cuestionarle lo siguiente hubo traiciones al interior del PRI sin duda bueno porque lo han planteado ustedes yo o a lo mejor estoy cometiendo un exceso usted comente como he tratado yo de manera personal ese tema y digamos ese adjetivo a mi me parece que el fenómeno de la alternancia tiene muchas consecuencias desde que comienza a perfilarse para que el fenómeno de la alternancia se dé tiene que haber una votación distinta a la que ha habido históricamente tiene que construirse una mayoría distinta a la que se había dado durante 80 y tantos años en ese sentido seguro que hay gente que sistemáticamente podía haber estado votando por el PRI y en esta coyuntura no lo hizo eso implica que si las hubo eso implica una conducta distinta porque a lo que yo voy es que digamos un simpatizante del PRI un simpatizante del PRI que en esta coyuntura decidió que la alternancia del fenómeno que necesitaba el estado de Durango y que fue allá digamos que tiene un nivel distinto de calificación a quien de alguna manera teniendo una responsabilidad pudo haber optado pudo haber optado por realizar tareas de digamos no consistentes con el partido al que pertenece y si que pudieran ayudar a que este fenómeno de la alternancia se dé yo creo que hay niveles yo creo que hay que tener cuidado con los calificativos yo creo que nuestra reflexión debe ser en donde haya una probanza real de que algún militante del partido de que algún dirigente del partido teniendo una responsabilidad directiva realizó alguna cosa no conveniente para el PRI o en favor del PRI y en favor de un partido distinto hay que aplicar los estatutos que tenemos bueno de manera formal lo que dices es correcto pero ¿hubo traiciones? pues mire lo que si creo es que hubo omisiones yo no puedo no me da en la parte de la política la calificación de tradiciones porque bueno alguien que no sea dirigente del PRI pues si a lo mejor no sabe o trae confusión ahí pero usted es el dirigente naturalmente que lo soy y por eso y por eso señalo que si hubo partes omisas ya alguien que no realizó su tarea que si hubo parte este que a lo mejor no cumplió un compromiso que hubo parte indudablemente que eso sucede en este tipo de procesos bien no tengo duda tampoco en esa parte ¿en que si hubo traidores? en que hubo omisiones bien ¿qué va a hacer el PRI para recuperar o intentar recuperar presidencia diputaciones sobre todo las locales y la gobernatura ¿qué va a hacer? lo está haciendo ya digamos el debate que se ve públicamente es parte de lo que está generando digamos todo el partido a nivel nacional y yo diría que es un regrupamiento lo que tiene que haber primero es un análisis y seguir con la reflexión pero hay que poner el ejemplo en cosas que la gente de veras requiere de los partidos políticos por eso yo tengo un grado de esperanza que yo no sé si en la política o entre los políticos porque digamos la esperanza es parte de un proceso en el que la gente está siempre inmiscuido pero entre los políticos como que de repente es inocencia pero yo preferiría pecar en esa usted no es inocente usted tiene una carrera política muy consolidada pero tiene fe ¿verdad? tiene fe yo yo creo que debemos hacer las tareas y por ejemplo a mí me tocó participar en un grupo parlamentario que desde el congreso por las iniciativas que presentó por la forma en la que se condujo también puso su parte para que el PRI regresara a la presidencia de la república en el 2012 y que quiero decir si nosotros de veras promovemos una política en la que se castiga a los funcionarios públicos que no actúan correctamente que incurren en corrupción que incurren en atentados en contra de la sociedad contra su patrimonio si generamos políticas públicas que tienen que ver con el combate a la impunidad si generamos políticas públicas en el estado de Durango como opositores que seamos cerca de la gente y escuchándola yo creo que habrá una visión distinta si en el partido logramos quitar esa percepción o no solo la percepción sino logramos ver inclusión partidaria inclusión partidaria presidente y secretario general o presidente y secretaria o secretario y presidente de una corriente uno de otra corriente otro el comité directivo compuesto por miembros de las diferentes corrientes del partido en los sectores todo mundo agrupado y trabajando en favor del partido no solamente en un área de crítica y en un espacio de no proposición creo que tenemos el respaldo social para ser competitivos ¿y usted cree que con un collage de esa naturaleza de este grupo esta corriente de aquellos intereses sea lo adecuado ¿verdad? yo creo que si es una parte aun y cuando digamos los mandos partidarios tienen que tener movilidad suficiente para realizar tareas que les permitan cohesionar al resto de los grupos bien dentro de los nombres que se manejan de manera general que aspiran al PRI ¿quiénes son? pues lo han dicho públicamente Oscar García Barrón así lo tengo yo anotado lo ha dicho Enrique Benítez lo ha dicho no digamos se le ha mencionado en el caso de Carlos Matuc se ha mencionado a la dirigente de las mujeres a la diputada Ale Gamboa se ha mencionado también a la diputada Rocío Rebollo ahí le doy algunos nombres yo no quiero ser omiso pero estos son los nombres digamos que escucho Gustavo Lugo ha dicho que él aspiraría a la presidencia pues estatutariamente hay un cambio en el que la reelección solamente se puede dar en casos específicos en casos así muy puntuales pero él ha manifestado también su deseo de participar lo ha manifestado el diputado Rosauro Mesa debe haber alguna otra expresión no quisiera omitirlos pero esos son los nombres que en los que creo que incluso usted considera por lo que los ha escuchado y los han manejado los medios de comunicación Bien ya un último cuestionamiento porque ya el tiempo es más ya nos pasamos mucha gente sin duda mucha gente al interior de todos los partidos está en ellos por una cuestión de sobrevivencia económica y de interés político consecuentemente hay temor de una desbandada bajo esa realidad una desbandada al interior del PRI fíjese que usted me da la posibilidad de retomar la parte anterior del tema este de calificar de traiciones o no yo por eso me gusta hacer o trato de ser entiendo que hay gente dolida y que señala y que puntualiza estos no lo hicieron bien estuvieron en contra pero como usted bien dice la manera en que funciona la economía duranguense tiene una liga especial con el gobierno así hay que decirlo porque así es y ahora voy a la segunda parte de mi respuesta que es ya entendiendo en si habrá una desbandada del PRI o no yo lo que creo Carlos es que habrá digamos la invitación y la incorporación y la participación de muchas gentes que históricamente han participado en tareas políticas del PRI desde el nivel digamos más modesto hasta el más alto que pueden coincidir o necesitar participar en tareas ahora de gobierno y que puede verse afectada la parte digamos del padrón del partido en términos de que la militancia pueda verse en un primer momento reducida pero yo creo que es un proceso al final de cuentas es un proceso que tiene que ver con que mudemos de un partido político que tuvo más de 80 años el poder a otro que ahora llega y entonces yo vería que habrá digamos de manera natural una resta eso hay que esperarlo en el número de miembros o de gente que se identifica con el PRI pero no debe esa parte asustarnos de tal manera que pensemos que por eso no vamos a poder recuperarnos de ninguna manera usted tiene fe en recuperarse yo no solamente tengo fe sino también creo que el trabajo que se va a realizar nos llevará a ser competitivos en los próximos procesos en la oposición en el congreso usted va a estar ahí cuál va a ser la actitud frente al gobierno del estado de manera contundente yo diría nuestra idea es ser una oposición responsable una oposición que saque adelante las cosas que necesita el estado cuando el congreso tenga que ver pero también una oposición firme una oposición firme que esté oyendo las causas de la sociedad y las lleve al congreso del estado bien le mandan muchos mensajes en contra muchos a favor casi todos son a favor no hizo un carrusel no no señor no señor nada más quiero darle lectura a uno de los mensajes dice que le quieren informar que la derrota que tuvimos es decir lo está señalando alguien del PRI que tuvimos en el PRI fue por los dedazos en los candidatos fueron contra la ciudadanía los candidatos la determinación y la ciudadanía cobró factura usted dio dedazos ni uno no se veía sino no no dedazo cero ninguno ninguno es decir no desconozco no desconozco que el procedimiento este al que se refiere quien amablemente se comunica con nosotros existe y que es una cuestión este sistemática que hay que ir transformando ahora de otra manera pero lo que debo decir es que puedo con toda contundencia y por eso a lo mejor mi expresión y mi sonrisa es que cuando yo llego al PRI en enero las candidaturas estaban resueltas las candidaturas estaban resueltas bien pues este fue el programa Pico de Gallo esta fue la entrevista con el dirigente estatal del partido revolucionario institucional Ricardo Pacheco Rodríguez y bueno ya lo escucharon ustedes evidentemente ustedes tienen finalmente la última palabra ustedes conocen la realidad saben que sucedió nuestra entidad conocen ya el entorno nacional de que es lo que se genera y pues saben saben sobre la cuestión del próximo proceso electoral 2018 este mismo programa en escasa media hora ustedes lo podrán ver nuevamente a través de YouTube digitando Pico de Gallo y bueno pues no me resta nomás que despedirme agradecerle que al contrario acompañado en esta ocasión y los invitamos para la próxima ocasión el próximo sábado de 8 o 9 de la mañana nos acompañen nuevamente en una edición más de Pico de Gallo muchas gracias de Pico de Gallo